La UJAT impulsa campaña de prevención de enfermedades en sus divisiones. En la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se llevó a cabo una campaña de prevención de enfermedades con el objetivo de proteger a la comunidad universitaria contra el neumococo, la influenza y el COVID-19. Esta contó con la participación del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes aplicaron vacunas a estudiantes, profesores y personal administrativo. Además de realizar toma de talla, peso y depresión. Principalmente para los alumnos de cada división, también para el personal administrativo, para los docentes y también para las personas que se encuentren cerca de estas zonas. Y bueno, lo importante es abarcar la mayor parte de la población para incluir vacunas como influenza COVID, que son enfermedades que están prácticamente en el diario de nuestras vidas cotidianas. La UJAT ha implementado diversas medidas para prevenir la propagación de enfermedades en la comunidad universitaria, incluyendo la de vacunación, talleres de educación y promoción de hábitos saludables. La campaña de prevención de enfermedades en la Dacviol es parte de los esfuerzos institucionales para fomentar una cultura de salud y prevención, la cual continuará el día de mañana en punto de las 8 de la mañana y terminará a la 1 de la tarde. Esto en la sala de titulación del edificio C de la División. Para Radio y TV UJAT Noticias.